Tras la expectativa que generó la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el máximo líder norcoreano Kim Jong-un, el mandatario estadounidense anunció esta semana que se canceló la cita. Además, en Venezuela las elecciones presidenciales no dieron sorpresa. Esto y más en nuestro resumen semanal en Es Noticia Mundo, aquí por CB24.